Alejandro Fantino se fue de vacaciones con su hijo de 32 años y su esposa, Connie Mosqueira. El animador radial compartió parte de su estadía en la playa con su familia, después de un gran año en lo personal, Alejandro Fantino viajó a Montehermoso para vacacionar junto a su hijo Nahuel y su mujer Connie Mosqueira. De la partida también fueron parte el hermano de la modelo y otra amiga. Antes de salir hacia su descanso, el conductor reflexionó en sus redes sociales. Alejandro Fantino publicó varias fotos con su esposa y escribió, mira como el 2022 se va con los ojos llenos de lágrimas de alegría por habernos prestado sus alas para volar juntos hacia nuestro mágico plan de caminar la vida juntos. Una vez más frente al mar que nos susurra al oído, que quiere contar esta historia de amor a los pueblos de las profundidades. Feliz año, mi bella Connie, y que la vida te colme de cosas buenas y te haga sonreír cada día más. El periodista deportivo agregó, lo mismo para todos ustedes, que sean las personas oceánicamente más plenas de salud y proyectos para el 2023. Ahora, Fantino subió un video en pleno disfrute de la playa junto a su hijo Nahuel, quien optó por no mostrar casi su rostro y mantener el bajo perfil como lo hizo siempre. El joven es diseñador gráfico y no está interesado en los medios de comunicación. Tiempo atrás, el presentador de América TV habló de su hijo y dijo, él me construyó como padre, no tengo más que palabras de agradecimiento para Nahuel, porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona. Al verlo, como a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo. Es como un rayo que te conecta, sale del corazón de tu hijo y conecta con el corazón de padre. La fiesta de disfraces de Alejandro Fantino. El conductor de animales sueltos que se encuentra de vacaciones con su familia fue invitado a una fiesta de disfraces y, fiel a sus gustos, eligió como temática el imperio dioclesiano. Alejandro Fantino compartió en su Instagram varias historias en la que describió de manera muy divertida lo que ocurrió, nos tomamos la máquina del tiempo y nos fuimos a esa era. Yo me enfrenté a un liberto nubio y lo vencí en modalidad tridente y red. Cono enfrentó a una Amazonas de 2 metros y le ganó con lo justo. Fantino continuó con su relato, aquí estamos después del triunfo. Cono y con su corona de laureles, comentó punto a varias fotos. Los padres de Mosqueira también estuvieron en el festejo, llegaron mis suegros enfierrados, detalló con humor Alejandro. Los padres de Mosqueira también estuvieron en el festejo.